Bueno, eso desde luego sería un escándalo mayúsculo, pero claro, la verdad es que definir escándalo mayúsculo con Pedro Sánchez y el Partido Socialista y todos los que le rodea, hoy en día cada día es más complicado. Desde luego sería otra gota más y puede que la definitiva para que tuviera que dimitir y convocar elecciones. Yo ya no creo que solo sea un tema de dimitir, yo creo que lo que debe hacer y convocar elecciones, yo creo que lo que debe hacer es dimitir y no presentarse y retirarse de la vida política. Él, su familia y sus amigos. Yo creo que ha dejado el Estado en un pésimo nivel. Ahora mismo esto más que un Estado de Derecho parece una dictadura de hecho y bueno, pues tenemos un problema grave con el presidente del gobierno. Vamos a ver cuánto tiempo dura y vamos a ver qué se descubre y qué va descubriendo la policía que está investigando tanto a su mujer como a su hermano, en fin, y todo lo que le rodea al presidente del gobierno.